Cuando yo era pequeñito los dibujos animados iban siempre de ratones y de gatos que eran malos ahora la cosa ha cambiado ahí tienen la sirenita o la historia de una bestia que amaba a una muchachita ahora todos van de amores, de guapo con chicas tontas por cierto no vea que polvo que tiene la poca junta manejado el trabajo y novia hasta embarazada cuando un poco resfriar, sí, iba a gobernar a andar que pedazo carnaval Cádiz ciudad milenaria cuna de la libertad el comienzo del cumple no resulta original pero aunque esté ya muy listo no deja de ser un hecho Cádiz tú eres la que lucha y defiende tus derechos Cádiz tú eres libertad, tú eres la que está en la brecha y desde las elecciones Cádiz tú eres de derecha manejado el trabajo y novia hasta embarazada cuando un poco resfriar, sí, iba a gobernar a andar que pedazo carnaval ¡Gracias! 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 ¡Gracias!